¿Qué es eso? No veo nada, escucho algo. A eso huele el aliento de depredador, ¿no, Vela? Yo soy el asombroso Mago Asher. ¡Observen cómo desaparecerá mi asistente! ¡No dejen de ver! ¿Estás listo? ¡Desaparece Alakazam! ¡Y el dinosaurio ya no está! ¿Así debe ser el truco? Lo siguen viendo, ¿no es así? ¡Pero no funcionó! ¡Pero hiciste un gran esfuerzo! Y creo que no fue sencillo hacerlo. Me dijeron que podía desaparecer lo que fuera. Y no funciona con dinosaurios. Quizás solo es práctica, porque la práctica hace... ¡Panqueques! Oh, eso he escuchado. Claro, con práctica puedes hacer eso. Oigan, ¿quieren panqueques? No quería decepcionarlos. Tal vez en otra ocasión. Tengo hambre y no quiero apacar a Asher. Pero tengo algo increíble que mostrarles afuera. ¿No vienen? Oye, ¿tú no vas a venir? Creo que no. Pondré a mi asistente en el corral para practicar mi acto. Ok. Espero ver tu magia más tarde, Ranger. Ok, ¿están listos? Tambores, por favor. Gracias. Eso fue muy impresionante. ¡He aquí! ¡El nuevo y mejorado T-Rex 1! ¡Uh! ¡Ah! Échenle un ojo a esta dinopintura verde. Escamas grandes y colmillos ferozos. Esto intimida hasta al más feroz de los depredadores. Pero eso no es todo. En el interior, Bluetooth, Wi-Fi y... ¡Portavozos! Creo que son hermosos. Incluye el dinorayo congelante con invisibilentes equipados. Increíble. Y ahora, mi parte favorita. Un aromatizante del parque T-Rex. Parece que huele a pizza. ¡Así es! ¿Quién quiere olor a pino si trabajas en un bosque? Mmm, pizza. Y hay algo más. Atentos. ¡Ah! ¡La nueva montina suena como un pirre! ¿Qué? ¡Abra cadabra! ¡Que desaparezca! Oye. ¡Ey! Quizás encuentres inspiración en el closet de gadgets del Dino Master. ¡Gran idea! ¡Gran idea! ¡Gran idea! ¡Guau! ¿Capa de invisibilidad? Ok. Esta vez, haré que yo desaparezca. Prepárense para el gran acto. ¡Alicia Lacazam! ¡Desaparece a la voz de ella! ¡A Lacazam! ¡Me encanta! ¡Estás atrás de la caja! Oigan, ¿cómo hizo eso? ¡Wow! ¡Tarán! ¿Cómo lo hiciste? He practicado Supongo que no sabes nada de esta capa de invisibilidad, ¿o sí? Ok, sí lo sé, pero oye, ¿qué no es cool que podemos escondernos de los depredadores? Aún así escuchan y olfatean Asher, un gran poder conlleva una gran... ¡Delicia! Responsabilidad La cuestión es que no estás listo para esto Ninguno, de hecho ¿Vela, puedes guardarla, por favor? Una dinoalerta Sí, un raptor llegó al valle de los herbívoros ¡Sí! Quiero decir, ¡ay, no! Es que ya quiero llevar el T-Rex 1 modificado a la aventura ¿Quieres ser mi copiloto? Sí, con mucho gusto Sam, Asher, guardaré esto Luego veremos la cerca eléctrica para ver si está funcionando bien No solo eso, el asiento trasero se pliega en una cama para las siestas ¡Ah! Y le voy a instalar una máquina de sodas Oye, oye Alto Creo que estamos cerca Dinoalerta Sí, eso parece Ahí está Y parece que está asustando a este pobre dinosaurio Oye, oye Ese raptor debe ser feroz Tápate los oídos ¿Eso quieres? Sí, solo hazlo ¡Funcionó! ¡Ya se va! Sí, pero se dirige al Dino Cuartel Entonces iremos Orson, la vela Un raptor va a tu posición Repito, un raptor feroz va a tu posición Entendido Asher, regresa al Cuartel General y trae el Dino Rayo Congelador ¡Ok! Vamos a tener compañía No está aquí ¿Dónde está ese niño? ¡Dámelo! Te agradezco ¡Auch! ¿Eres... Asher? ¡Yujú! ¡Aquí estoy! Con que estás escondido Sabía que eras tú ¡Ven por mí! ¡Encuéntrame! ¡Aquí no puede! ¡Corran! ¡Yo lo distraigo! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Asher! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Nada Solo un raptor invisible enojado que anda suelto. Usaron la capa. Usa al T-Rex 1 para alejar al raptor. Oigan, ¿sí? ¿Cómo detenemos algo que no sabemos dónde está? ¡Pero podemos verlo! Usaré las invisigafas para encontrar al raptor. Y le daré con el rayo congelador. Eres toda una genio, Ranger. Sí, a veces soy lista. Oye, ¿lo ves? Sí, ahí está. ¡Ah! ¡Son ustedes! Gracias por salvarnos. Pero ya sabes lo que voy a decir. ¡Ahora, para mi reciente truco, desapareceré esta moneda! ¡Hago estos trucos viejos! ¡Moneda, vete lejos! ¡Ya no está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, eso fue entretenido! Y no necesitaste usar la capa de invisibilidad para hacerlo. Oye, ¿recuerdas cuando Asho hizo desaparecer al raptor? ¡Fue increíble! No creo que haya sido igual que esto. ¿Ah, no? ¿Y por qué no es igual? No entiendo nada. Creo que el branquiosaurio también quiere jugar, Rangers. ¡Oye! ¡Regrésame eso! ¡Por favor! ¡Regresa! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Porque vayas! ¡Por favor! ¡A mi casa! ¡A mi casa! ¡Escúchame! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Que estamos aquí! ¡Que vayas! ¡T-Rex Ranch es el final! ¡Soy me! Veintitrés minutos antes. T-Rex Ranch. El sol en lo más alto y qué lindo cielo. Sí, esto es muy divertido. Es el día perfecto para ganar una insignia. ¿No lo crees, Park Ranger Bella? Sí, tienes razón, Park Ranger Macy. Estoy lista. Eso, porque hoy es tu oportunidad de ganar la insignia más grandiosa y sabrosa. ¡La insignia S'mores! ¿Pack Rangers? ¡Pack Ranger Orson! ¿Que no estudia libre? Así es. Por eso me pasé toda la mañana catalogando el excremento de los dinosaurios herbívoros. ¡Ew! Eso no es divertido. Sí, puede que no lo sea, pero el conocimiento es la recompensa. Yo y el Park Ranger Wyatt inventamos un juego. ¿Ves? Les presentamos el Giro Golf. El primero del mundo. ¿Eso no es un tazón? Ese es mi tazón, niños. Ah, tal vez, pero al girarlo es un soporte de golf. Cuando pones este balón encima, tienes un juego de golf gigante. Interesante. ¿Y por qué se llama Giro Golf, eh? Porque antes de golpear el balón, tienes que dar cinco vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, después apuntas y golpeas el balón hacia esa cubeta. Oigan, ¿entonces el que mete el balón ahí gana? Sí, pero no sé si alguien pueda. Es difícil. Sí. Igual es divertido jugar. ¿Quieres intentar? ¿Qué tal si primero me enseñas cómo se hace Park Ranger? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Sí! Estoy impresionado por tu disciplina, pero no metiste el balón ahí. Lo importante no es hacer puntos, Park Ranger. ¿Y para qué jugar? Solo por diversión. ¡Gracias, Dimetrodon! Es increíble, ¿no? Oye, este está bueno. Excelente palito para Starzy. ¿Qué insignia es la que tengo que ganar? Es el logro de una deliciosa tradición de fogata. Deliciosas galletas, chocolate y malvaviscos en gloriosa armonía. ¿S'mores? ¿De verdad existe? Sí, se te antojó, ¿no? Sí, pero el Park Ranger Orson da insignias por cosas... más como valentía y... no por malvaviscos. Tú créeme. Nunca sabes cuándo te será útil una insignia. La mejor parte de esto es jugar en cualquier lugar. Ok. Ahora es mi turno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, reconozco que fue divertido. Pero... todavía no has metido el balón ahí. ¿Y... no quieres intentarlo? ¿Sabes qué? ¡Claro! En ocasiones puedo ser alocado. Un loco. Aventar la precaución por la ventana. ¿Ah? ¿Eso qué significa? ¿Tengo que girar? Sí, pero primero pondré el balón. Muy bien. ¡Uno, dos, tres! Con eso es suficiente. Estoy bien. ¡Wow! Buen tiro, Park Ranger Orson. Uh-oh. Son tres por tres centímetros. Excelente, Park Ranger. Un paso más cerca de la mejor insignia. Gracias, aunque... siento que esto es algo más para Park Rangers niños. Y no... para los Rangers que pueden manejar el peligro real. Los que quieren la insignia S.M.A.R. se ríen ante el peligro. Tienes razón. Estoy para aprender y no criticar. ¡Qué gusto escuchar eso! Park Ranger Macy, soy Asher. ¿Me copias? Fuerte y claro, Ranger. ¿En qué puedo ayudar? Necesitamos de su ingenio para un problemita en el valle de los herbívoros. Resiste, chavoy. Bueno, eso pasó. Ningún problema. En realidad, me divertí haciendo eso. Oigan, ¿qué hace aquí? ¿No es tu día libre? Lo es. Es que alguien estuvo buscando dinopopos. Te creo. Es algo que él haría. ¿Y qué pasó? Estábamos jugando girogolf y el Ranger Orson golpeó la pelota. Directo al Brachiosaurio. Queremos que nos la regrese. La estábamos pasando excelente. Diversión es mi segundo nombre. Claro que sí. ¿O no, niños? Yo pensaba que era Edmonton. Ya, deja caer el balón. Es hora de que jueguen los Rangers. Ojalá hubiera algo más que ese dinosaurio pudiera masticar. Tal vez lo hay. Ranger Macy, necesitamos malvaviscos. Sabrosos malvaviscos. ¡Ay, no! ¡Se derritieron! Mejor aún. Si unimos estas ramitas para hacer una rama larga y ponemos un malvavisco gigante, seguro se le antojará. Y dejará caer el balón. ¡Excelente plan! Hay que hacerlo. Ok, ya quedó. Sí. Yo creo que lo hiciste excelente. ¿Tenemos más malvavisco? ¡No! ¡Ay, no puede ser! Ok, un poco a la izquierda. Ya está. Arriba. Creo que sí funciona. ¡Ya casi! ¡Lo muerde! ¡Sí, ahí está! ¡Ya lo tienen! ¡Orson, el balón! ¡Lo tengo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Iuuh! ¡Es inovada! ¡Guau! ¡Lo lograste! ¡Lo hiciste! ¡Tú ganaste! ¿En serio? ¡Gané! ¡Ay! ¿Pero a quién le importa? No se trata de ganar, se trata de divertirse, arriesgarse y ver dónde acaba el balón. ¡Sólo sé que soy un ganador! Esperen. Estoy muy sucio. Bueno, Park Ranger Orson, no eres el único ganador aquí. Park Ranger Bella, te presento la insignia más rica de todas. La insignia S'mores, para reconocer tu maestría en todo lo relacionado con el chocolate, el malvavisco y las ramitas. Muchas gracias. La verdad, no creía que esto fuera real. Te dije que confiaras, ¿no? ¿Eso significa que tienes más chocolate guardado? Los chocolates son para los ganadores. ¿Seguro que estás listo para ganar tu choco insignia? Ah, no. Quiero seguir jugando al giragolf. ¡Ven a Sher! Más para mí. Oigan, ¿qué es esto? ¿Un nuevo artefacto? ¿Qué? ¿Santa Claus? ¿En el parque T-Rex? ¡No puede ser! ¿Cómo que no puede ser? Acabo de ver a Santa en las cámaras de seguridad. ¿Qué? ¿Cómo? Ni siquiera es Navidad. Lo sé, por eso yo también estaba confundida. En verdad lo vi. No es una teoría de conspiración. No te preocupes. Te creemos, Park Ranger Zoe. ¿En qué prado estaba? Gracias. Estaba en el Prado del Dimetrodon. Bueno, vamos a buscarlo. Siempre he querido conocer a Santa. ¡Esperen! Ok. Tendré que seguirlos. Supongo que tendré que correr. No, lo veo por ningún lado. ¿Y tú? No, pero es bueno para esconderse. ¿Alguna señal de Santa? Todavía no, pero tengo que verlo. ¡Miren ahí! ¡Lo sabía! ¡Es aquí! Dejó un rastro de Oropel. Creo que deberíamos seguirlo. ¡Espera! ¡No! Primero, por favor, tomemos un descanso. Ok, ya voy. ¿Oíste eso? ¡Sí! ¡Oír qué! Espero que tenga otro par de vino abocados. ¡O otra bicicleta! ¡T-Rex! ¡Espera, Santa! ¡No era un T-Rex! ¡Siento haber enviado mi lista tan tarde! ¡Corre! Creo que fuimos más rápido que él. Y nos adelantamos. Por lo que podría parecer en cualquier segundo. ¡Dije cualquier segundo! ¡Santa! ¡Lo encontré! ¡Aquí está! ¡Ay! Se esconde detrás de ese árbol. No lo hace muy bien. ¡Escuchen! ¿Hay algún ranger por aquí? ¡Park Ranger Bill! ¡Park Ranger Naomi! ¡Park Ranger Asher! Espere. ¿Estoy de vuelta en el 2020? ¡Sí! Pero esta vez no derramamos ningún jugo del tiempo. Entonces no tengo ni idea de cómo llegué hasta aquí. ¡Hola! Soy la Park Ranger Soy. He oído hablar mucho de ti. Pero la última vez eras un fantasma no Santa Claus. Park Ranger Soy. Encantado de conocerte. Soy el Park Ranger Will. Mis amigos me llaman Bill. Y estaba colocando los dino dulces. Siempre me disfrazo para entrar en el espíritu festivo. Pero, si este no es mi parque, entonces, puede que haya dejado dulces a los dinosaurios malos. Porque acabo de dejar una medicina para las rodillas de Betsy y mi alosaurio en este prado. ¡Oh, oh! ¡Este es el prado de los triceratops! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Triceratops! Si beben esa medicina, su reacción será completamente diferente. Tenemos que recuperarla antes de que... ¡Algo! ¡Tantos dinosaurios! ¡Oh, no! Me temo que la medicina funcionó como un poderoso somnífero y lo hará dormir mucho. Fíjate en los huevos de azúcar que bailan en su cabeza. Ella está en un sueño profundo. ¡Ya lo sé! ¡La despertaré con agua! No, ni cosquillas le hizo. Supongo que está teniendo un sueño profundo. Esperen, esperen, esperen. Alguien sabe cómo se llamaba esa poción para despertar, que se derramó sobre el libro de historia la última vez que vine. ¡Oye, sí! ¡Es jugo despertador! ¡Claro, dáselo! ¡Funcionó! Buena idea. Ustedes deben pasarme la receta para este jugo despertador. Me encantaría aprender a hacerlo. En mi parque hay muchos dinosaurios que quiero despertar. Trato hecho. Ahora, ¿has dejado algún otro regalo por ahí del que tengamos que preocuparnos? A ver, a ver, a ver, a ver. Había un termonido que dejé en el Prado de Alado para que los huevos de Stegosaurus se mantuvieron a una temperatura constante. Estamos teniendo un clima extraño en 1920. Entonces, el último prado en el que te vi fue en el de Dimetrodon. ¡Ay, no! Pero sus huevos necesitan temperaturas muy diferentes. Hay que recuperarlo antes de que sus huevos se arruinen. Y déjenme decirles otra cosa. Yo estaba en esa zona de allá y me encontré con un huevo de Branquiosauro. Muy cuidadosamente lo tomé y lo llevé a un lindo prado que está del otro lado. ¡Prado de T-Rex! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Una mamá y papá T-Rex no serían buenos padres para un bebé Branquiosaurio. ¡Debemos recuperarlo! Ok, separémonos. Lo encontraremos más rápido. Nosotros tomaremos el Caminoti Bone y ustedes dos tomen a los Dimetrodon. Tengan cuidado, son muy escurridizos. ¡Oh, buen plan! ¡Gracias, Park Ranger! Soy... ¡Park Ranger Asher! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Sígueme! Ok, vamos. ¡Shh! ¡No tengas miedo! ¡Shh! ¡Soy yo! Lo sé, pero tus amigas tenían razón. ¡Este prado es espeluznante! Sí, pero ¿dónde están los dinosaurios? No lo sé. ¡Pero mira ahí! ¡Está el termonido! ¡Vamos por él! Ok. Bueno, eso fue sencillo. Tal vez sí. Demasiado fácil. Sugiero que salgamos rápidamente antes de que nos encontremos acorralados por... ¡Hola, dinosauritos! No creo que sean del tipo amables. ¡Lo sé, lo sé, lo sé! Tal vez pueda asustarnos como lo hice la última vez pasando por este árbol. Vamos a intentarlo. ¡Eso duele! Ni siquiera el gorro de Santa evita el dolor. Supongo que esta vez no soy realmente un fantasma. Creo que eres un viajero del tiempo. ¿Tú crees? Viajero del tiempo, pero Park Ranger Asher. Porque hoy en día la ciencia es muy confusa. Sí, lo es. ¡Oh! ¡No! Ok, ok. Tenemos que encontrar ese huevo. ¡Ahí está! ¡El huevo! ¡Ahí está! Eclosionó. ¡Oh, no! ¡El Brachiosaurus podría estar en peligro! ¡Ay, no! ¡Si un T-Rex lo ve, se lo comerá! ¡Debe ser ese! ¡Ahí está el Brachiosaurus! ¡Ay, qué lindo está! Podemos transportarlo al Prado de los Brachiosaurus. Pero primero tengo que configurar el mini transportador. Por su tamaño. Tengo que hacerlo lentamente. ¡Ah! ¡No funciona! Creo que hay que pulsar el botón primero y luego disparar. ¡Ay, no! ¡Tibone viene! Ah, si quieres, yo lo intento. Ok. Creo que hay que pulsar el botón dos veces. No, no. ¿Tres veces? Siempre me olvido de la secuencia. Esta cosa es como un videojuego. ¡Llegó la hora de dormir! ¡No tengo dardos tranquilizantes! ¿A dónde fueron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres muy asusto! Es impresionante. Esquívanos dardos. ¿Qué más podemos usar? ¡No tengo dardos en la bolsa! ¡Oh! ¡Oh, Reiter Angel! ¡Mira! ¡No les debe gustar el sonido de los cascabeles! ¡Oh! Ok. Sugiero hacerlo sonar antes de que esos Dinogrinches regresen. Toma el termornido. ¡Ten cuidado! ¡Estoy muy nerviosa! ¡No puedo ni contar las veces que lo he pulsado! ¡Concéntrate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo sé! ¡Corre! 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 Bueno, eso fue una enorme aventura. Sí. El Brachiosaurus está a salvo y en el prado correcto. Y voy a tener que hacer una nueva medicina para ver si... Y tengo algo para ustedes también. ¡Feliz Navidad, Park Rangers! ¡Es un libro de historia! ¡Gracias! ¡Oh, esperen! Tenemos un par de mensajes. Hola a todos. Soy Dino Dustin. Solo quería desearles una feliz Navidad y felices fiestas. Gracias por toda su ayuda en el parque este año. Disfruten algunos dinodulces de mí para ustedes. Y del buen T-Bone también. Sí, ha estado de muy buen humor últimamente. De todas formas, también les envío algunos dulces para los vinos. ¡Felices fiestas, Park Rangers! ¡Excelente! Muy bien, hay otro. Hola, Park Rangers. Espero que les guste mi regalo. He inventado un artefacto para viajar en el tiempo y he traído al Park Ranger Bill de vuelta por la Navidad. ¡Felices fiestas, Parque T-Rex! Entonces fue así como llegué aquí esta vez. Habría estado bien saberlo antes de todo el caos, pero nos alegramos de que estés aquí. ¡Feliz Navidad, Park Ranger Bill! ¡Ten! Puedes quedarte el artefacto para viajar en el tiempo. Visítanos cuando quieras. ¡Oh, gracias! Esto es mucho para un regalo. ¡Park Rangers, oído de viste! ¡Pero me alegro! ¡Me encanta! ¡Oye, quédate más con nosotros! Bueno, tal vez solo un poco. ¡Puedo ayudarles a dar a los dinosaurios sus dulces navideños! ¡Sí! ¡Navidad! ¡Dino Navidad! ¡Dulces vamos a dar! ¡Con los dinosaurios habrá! ¡Siempre felicidad! ¡Hey! ¡Farque Rangers hoy! ¡Ehm! ¡Hola! ¡Tierra! ¡Azoy! Perdona, me asustaste mucho. Estuve leyendo sobre esta teoría de que hay un mini T-Rex volador, pero que es muy difícil de atrapar. Es mucho más rápido que un T-Rex normal, por sus alas y su pequeño tamaño. ¡Hm! Bien. Ojalá fuera real. Lo es. Simplemente no pueden atraparlo. Como sea, te contaré más después de hacer nuestra dinolista. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros dinos estén aquí antes de ir a buscar nuevos. ¡Ok! ¿Has contado seis dimetrodones, verdad? Sí. Los seis estaban ahí. ¿Qué está pasando? Hay algo extraño que sobresale del suelo. ¡Es una garra! ¡Vaya! ¿Quién ha perdido una garra? Tiene un aspecto peculiar. No quiero romperla. ¿Puedes ir a buscar nuestro kit de fósiles? Yo me quedaré a vigilarla. Por si los agentes secretos de los Dino nos espían. ¿Qué agentes secretos de Dino? Pueden estar escuchando esto. Te contaré más tarde. Veamos. Kit de fósiles, kit de fósiles. Debería ser detective. Llamando a Park Ranger Naomi. ¿Puedes traer el kit de fósiles? Quiero ver si hay otros por aquí. ¡Ok! ¡Claro! ¿Pero vamos a terminar la dinolista? Sí, sí, por supuesto. Ya llegaremos a eso. ¡Copiándote! ¡Vamos! 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 ¡Es una gran... ¡Garra! Lo siento, me has vuelto a asustar. Pensé que era un agente secreto de Dino que venía por nuestro tesoro fósil. Toman cualquier nuevo descubrimiento que alguien haga y se lo quedan para ellos. Por eso debemos apresurarnos a sacar esta garra del suelo. ¿Tienes el kit de fósiles? Hora de operar. Martillo. Destornillador. ¿Qué es ese sonido? Es el busca fósiles. Ah. Cepillo. Nunca había visto algo así antes. ¿Qué es eso? Espera un minuto. Ok. Ya casi está. Aquí. Rápido. Cepilla el polvo. Está bien. ¿Qué tienes? Es una garra. ¡Wow! Sin una garra, el Dino perdía el estilo. Esa es una manicura seria, compañera. Espera un minuto. ¿Esto no se parece a ninguno de nuestros dinos? ¡Esto debe ser del mini T-Rex volador! ¡Apuesto que está aquí! ¿Estás segura? Tal vez deberíamos revisar la Dino Guía. Hace un rato escuché un ruido extraño. ¿Qué otra cosa podría ser eso? Oh, mira. La garra apuntaba en esa dirección. Apuesto que si vamos para allá, encontraremos más fósiles. Tal vez encontraremos uno de su ala. Ok, solo por un rato, y luego podemos terminar nuestra Dino lista. Sí, 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 como sea. Anda, camina. ¡Espérame! ¡Au! Lo siento, es que... esto parece una huella. ¿Qué tipo de huella? En realidad, creo que es una huella humana. ¿Un humano? Probablemente sea un Dino agente secreto intentando descubrir el mini T-Rex volador antes que yo. Ah... Soy... ¿Qué? Esta parece ser la huella de tu zapato. ¿Mía? Quizá. O tal vez eso quieren que pensemos. ¿Oíste eso? Ah... Tal vez es un Dino, Park Ranger Zoe. Oh, sí, lo sé. Tienes razón. Deberíamos hacer la comprobación del Dino. Sí, sí, es cierto. Ok. A menos que... ¿Por qué no vas a terminar la Dino lista y yo sigo buscando algún rastro? Ya sabes, solo en caso de que haya algún intruso en el parque plantando esas pistas. Sí. Ok. Bien. Genial. Tenemos un plan. Nos vemos en el campamento base. Toma, llévate esto para guardarlo. ¿Ok? Ok. Aquí voy. ¡Vamos! Sé que hay algo aquí. No te escondas. Ah. Ok. Está cerca. ¡Quítate! ¡Ah! ¡Pinko! Ok. Tengo una herramienta aquí. ¿Es un diente? Mmm. El tamaño no parece ser de un mini T-Rex. Tal vez es parte de un dinosaurio diferente. ¡Ah! Oye. ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué me empujas? ¡Ah! ¡Tee Tops! ¡Ah! Seguro esto debe ser un diente de Triceratops. ¿Se te están cayendo? ¿Felicidades? ¡Lo siento! ¡Disfruta de tus monedas de nada de los dientes! Tino lista hecha. Eres muy lindo, pequeño Brachiosaurus. Te dibujaré. Llamando a la Park Ranger Zoe. La dino lista está hecha. Volveré al campamento base. Copiado, eres la mejor. Estaré allí pronto. ¿Qué es esto? ¿Un mini T-Rex volador? ¡Lo sabía! Los agentes secretos de los dinos han estado aquí. Apuesto que pusieron esto aquí para burlarse de mí. Bueno, la broma es para ellos, porque voy a encontrarlo primero. Un hueso largo y delgado. Debe ser parte del ala. Vamos a escanear esto y ver a quién pertenece. Mejor me voy. ¡Vamos! ¡Pie, tenías que atascarte ahora! ¡Anda! ¡Anda! ¡Te cortaré las uñas después! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debí sospechar que T-Huesos estaba metido en esto, tratando de proteger a sus parientes T-Rex! Park Ranger no, mi... ¿Me copias? Tengo una situación de código T-Huesos y mi pie está atorado. ¡Ayuda! ¡El T-Rex viene por mí! ¡No puedo volverme! ¡Que me ayuden! ¡Oh! ¡Copiado! ¡Ya estoy en camino! ¡Ay, dinos! ¡No debí haberlos usado! ¡El ultradinho cañón! ¡Seguridad primero! ¡Haz algo! ¡El niño cañón! ¡Demasiado pesado para mí! ¡No podré hacer esto! ¡La agarra! ¡Ven! ¡Apúrate! ¡Ya no aquí está! ¡Podemos hacerlo juntas! ¡Ven! ¡Aquí vamos! ¿Lista? ¡Dispárale! ¡Ese apestoso T-Rex debe cepillarse los dientes o comer una menta! Y ya tengo que dejar de obsesionarme con estas conspiraciones. Lo siento. Me dejé llevar y nos puse en peligro. ¡Oh! Y te dejé hacer la dinolista a ti sola. ¡Está bien! ¡Lo que importa es encontrar unos fósiles! ¿Quieres ir a escanearlos con el dino-scaner? ¡Sí! ¡Pensé que nunca lo preguntarías! ¡Corre! Bien, aquí vamos. La verdad. Rama de árbol envejecida. ¿Una rama de árbol? ¡Oh, raptors! ¡Esto no es un hueso! Bueno, sé que eso es una agarra. Puedo distinguirla desde lejos. ¡Cierto! Guerra de triceratops. ¡Wow! Ese T-top está teniendo un mal día. ¡Espera! ¡Tiene que haber un misterio aquí! Mira, encontré este dibujo de un mini T-Rex volador en las rocas. Siento romper tu sueño. Pero yo hice ese dibujo. He hecho muchos últimamente. ¡Mira! Pero, pero, pero las alas. Eso es una montaña. ¡Esto estuvo mal otra vez! Bitácora de la misión 613. Nunca te dejes llevar por teorías locas de dinosaurios. Dejarás a un lado lo importante. Bueno, yo aún creo en la teoría del mini T-Rex volador. ¿Lo crees? ¡Sí! ¿Qué más dice el libro? Ok. A que tú no sabías que existía un raptor vegetariano en el mundo. ¿Qué? ¡Necesito eso! Y, ¿las sirenas en realidad evolucionaron de los megalodones? ¡Eres Taino Master! ¡Con nueva máscara! ¡Sí, así es! ¡Soy Taino Master! Pero... ¡Desapareciste al estegosaurio! ¡Nunca me atraparás! ¡Y ya tengo a todos sus dinosaurios! ¡No veremos! Estas piedras solo me están estorbando. ¡Oh! ¡Wow! De acuerdo. Es momento de contar a los zapatosaurios. Esos rangers piensan que se han librado de mí. Se equivocan. Entraré a su parque y me llevaré a cada uno de sus dinosaurios sin dejar alguno. Luego los convertiré en personajes virtuales para mi nuevo videojuego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Parece que es una cercana eléctrica! ¡Creen que con eso me van a detener! ¡Pero no! ¡Voy a cruzar justo al lado de la cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso me dolió! ¡Se creen muy listos esos rangers! ¡Con esta cerda llena de láseres! ¡Nos mostraré quién sabe más sobre este tema! ¡Necesito algo de polvo para poder ver los láseres! ¡Eso es! ¡Ahí están! ¡Para desactivarlos necesitaré mi equipo Dino Master! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡El desactivador láser! ¡Ah, sí! ¡Desactivado! ¡Desactivado también! ¡Excelente! ¡Ahora hay que comprobar! ¡No más láseres! ¡Desactivados! ¡Excelente! ¡Es momento de ir al T-Rex Ranch y llevarme a todos sus dinosaurios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Y, bien, ¿dónde están esos dinosaurios? ¡Ajá! Ahí hay uno. Usémos el Dinosupper. Oh, sí Ven aquí, pequeño Ven aquí Tengo uno Y faltan más ¡Ajá! Ahí hay otro Ven aquí, dinosaurio Muy bien, hora de sacar mi pizarra También mis elegantes binoculares Ok, bueno, apatosaurios, eso es De acuerdo, ahí está uno Ahí está el otro Y el tercero está... Oh, oh, oh no Solo hay dos Qué raro Un momento ¿Cuánto se supone que hay? T-Rex, Velociraptor ¡Apatosaurios! ¿Cinco? Oh, oh ¿Por qué la vieja máscara del Dino Master estaba en el bosque? No creo que volviera Pero quizás Si lo busco en Google ahora Tal vez aparezca en las noticias recientes Dino Master Parece que hay un problema aquí Le diré a Ranger Aaron ¿Me copias, Ranger Aaron? Oh, oh Es Ranger Elby Sí, adelante Ranger Elby Oh, parece que hay un problema Había cinco apatosaurios Pero solo pude encontrar Dos ¿Qué? ¿Y por qué no puedes encontrar a los otros? Seguro están por ahí ¡Padok 17! La alarma está sonando en Padok 17 ¡Rápido! Tienes que ir a revisar qué está pasando Porque alguien desactivó la cerca que se encuentra en esa área ¡Ah, sí! ¡Ya voy! Me voy a quitar la chaqueta porque me estorba Me pongo la mochila ¡Es hora de ir a investigar! Dino Master es el mejor Uno más ¡Atrápenme si pueden! ¡Soy el mejor de todos, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Dino Master asciende y trasciende Hay más dinosaurios por aquí ¡Oh! Parece que es la alarma del Padok de los Rangers ¡Ajá! Necesito un disfraz ¡Oh! Esto me podrá servir ¡Eso es! Con este disfraz y mi Dino Master Nunca sabrán que soy yo con este camuflaje Ahora, a buscar más dinosaurios ¡Wow! 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 ¿Esto qué es? Parece que es una huella Y creo que es una huella de humano No, eso no puede ser ¿Por qué habría humanos aquí en el Padok? De todas formas, los dinosaurios se los comerían Bueno, mejor sigo buscando Claro ¿Otra huella? Definitivamente es una huella de algún humano ¿Tendrá que ver con los dinosaurios desaparecidos? ¡Sí, eso es! ¡Voy a seguir sus huellas! ¡Wow! ¡Oye! ¡Tal vez ese hombre con el poncho verde pueda ayudarme y decirme ¿Qué es lo que está sucediendo en todo este lugar? Le preguntaré ¡Oye tú, el del poncho verde! No puedes estar en este lugar Es área restringida Es solo para dinosaurios Y lo que quiero decir Hay muchos dinosaurios por aquí Y tal vez uno te coma ¿No me escuchas? Vaya Voy a llamar a seguridad ¿Qué? ¡Eres Dino Master! ¡Con nueva máscara! ¡Sí, así es! ¡Soy Dino Master! ¡Pero desapareciste al estegosaurio! ¡Tú te llevas a los dinosaurios! ¡Sí, me llevaré a todos tus dinosaurios! ¡Y los voy a convertir en personajes virtuales para mi nuevo videojuego! ¡No lo harás! ¡Porque yo te voy a detener! ¡Atrápame si puedes! ¡Oye, espera! ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡Nunca me atraparás! ¡Y ya tengo a todos tus dinosaurios! ¡Hazremos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Logro escapar! ¡Tengo que volver al centro de control! ¡Oh, mi gorra! ¡Y mi casco! ¿Dónde está? ¡Ranger el B! ¿Dónde? ¡Oh, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ranger el B! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Respóndeme, por favor! ¡Oh, sí! ¡Dino Master ha vuelto! ¿Cómo que volvió? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Sí, se está llevando a los dinosaurios! ¡Pero por qué se los está llevando! ¡Porque quiere convertirlos en personajes virtuales para un videojuego! ¡Nos va a dejar sin ningún dinosaurio! ¡Es terrible! ¿Qué sería de nosotros si no hubiera dinosaurios por aquí? ¡No es buena idea! ¡Sí! De acuerdo, tenemos que hacer un plan para evitar que Dino Master se lleve a nuestros dinosaurios! ¡Ok! Oye, ¿te lastimaste? Sí, me lastimé la pierna porque se llevó la cuatrimoto y quería evitar que huyera y entonces me caí... ¿Dino Master se la llevó? ¡Sí! ¡Esto es terrible! ¿Qué vamos a...? De acuerdo, tenemos que volver al centro de control y no te preocupes, vamos a pensar en un plan, ¿sí? ¡Andando! ¡Tiene una nueva máscara y disfraz! ¡Ah, de verdad! En fin, creo que ya tengo una idea. Ten cuidado con esa pierna. ¡Despacio! ¡Oh! ¡Oh! Oye, de verdad, no puedo creer lo grande que es este megalodón. ¡Sí! ¡Es gigante! ¡Es lo más grande que hemos visto bajo el agua en este lugar! ¿No crees que...? ¡Claro! ¿Ha sido realmente salvaje hoy? Sí, lo ha sido. ¡Ay! Y has agotado mi paciencia, ¿sabes? Entonces podrías comportarte mejor. Muy bien. Tal vez si encuentro a Ranger Aaron y L.B. podrían ayudar. ¡Ranger Aaron! ¡Ranger L.B.! Es la criatura submarina más grande que hemos visto, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Qué susto! ¡Hola, Rangers! ¡Miren quién es! ¡Zafari Sara y Tyson! ¡Hola, Rangers! ¡Qué gusto, Zafari Sara! ¿Cómo están hoy? Nosotros estamos bien. ¿Tú estás emocionada por la nueva exposición? ¡Claro que sí! De verdad, estamos muy emocionados con nuestro estreno del espectáculo de Oceanos Altivos. ¡Qué bien! Tyson, ¿estás emocionado por ver todos estos dinosaurios? ¡Muy emocionado! Oye, me estoy dando cuenta que Tyson juega con algo. Así es. Este juguete ha sido una necesidad hoy porque Tyson ha sido un verdadero latoso. ¡Oh, Tyson! Sí, lo ha sido. Tengo mucho trabajo que hacer con el estreno de Oceanos Antiguos y esto me está ayudando a tranquilizarlo. Ah, es una buena idea. De acuerdo. Tyson, debes mantenerte fuera de problemas. Oigan, Rangers, ¿qué tal si me ayudan con Tyson para que yo pueda hacer mi trabajo hoy? ¡Oh, no! ¿Creen que funcionaría? ¿Sí, ustedes? ¡Oh, wow! Estamos muy honrados. Bien, Rangers, excelente. Todos tienes el juguete y yo cargo a Tyson. Es una muy buena idea. Ven conmigo, Tyson. Yo te voy a cargar. ¡Claro! ¡Ay, eres una buena mascota, Tyson! ¡Tyson, eres grande! ¿Te vas a portar bien? Tranquilo. ¡Tienes que estar tranquilo! Usen el juguete, ¿de acuerdo, Elby? De acuerdo. Muy bien. Los veré después, Rangers, ¿de acuerdo? Voy a trabajar. ¡Adiós, Rangers! ¡Adiós, Sara! Tengo a Tyson bajo control. Debemos mantenerlo entretenido. ¡Tyson, cuidado! Oye, Tyson, ¿ves todo lo que hay aquí? Sí, Tyson. ¿Le gusta eso? Oh, sí, ¿te gusta eso? ¡Tyson tiró su juguete! ¡Tyson, Tyson, toma! ¡Rápido, Elby, dale su juguete! ¡No, no lo atrapó! ¡Tyson, atrápalo! ¡Tyson, lo tienes! Muy bien, cálmate. Lo tienes. Muy bien, Tyson. Ahora ve y admira todas las criaturas acuáticas y submarinas. Sé que te gustan. ¡Oh, volvió a perder su juguete! ¡Se cayó tu gorra! ¡Rápido, recupera mi gorra, por favor! Aquí está. Gracias, póngmela, por favor. No te la puedo poner. Yo me la pongo. Ya está. Está chueca. Ya, cálmate, por favor. Ok, necesitamos buscar algo de comida. Vamos a buscar un lugar donde dejarlo. ¡Vamos, Tyson! ¡Vámonos! ¡Ven el juguete! Te pondré aquí. Es un buen lugar. Sí, Tyson, ¿de acuerdo? Es una cómoda cama de algas, ¿eh? Tranquilo, a descansar, Tyson. Muy bien, quédate ahí, ¿sí? Te voy a quitar esto, ¿está bien? Bueno, a dormir. Muy bien, Tyson. Tranquilo. Oh, mira, Tyson, tranquilo. Vamos a comer algo. No te vayas a ningún lado, Tyson. Bien, adiós. Tyson es un latoso, ¿verdad? Así es. Te diré algo. Tengo hambre. Traigo algo de comida aquí. ¿Quieres? Sí. ¿Qué te parece si comemos un Slim Jim? Sí. ¿Quieres uno? Sí. Por eso dejé durmiendo a Tyson. No se puede disfrutar un Slim Jim con un dinosaurio en tus manos, ¿verdad? Muy bien. Comamos después. Ok. Vamos. ¡Dyson! ¿Dyson? ¿Dónde está el dinosaurio? ¡Dyson! ¿Dyson? Sal, por favor. ¿Dónde lo dejaste? ¡Dyson! ¿Dónde estás? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Lo ves por algún lugar? Oh, oh. Sara se va a enojar. Sí que Sara se enojará. Estamos en un gran Dino problema. ¿Qué vamos a hacer? Oh, no. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué hacemos? La nueva Dino aplicación. El rastreador de dinosaurios. ¿De prisas? Sí. Veamos si podemos encontrar a Tyson en el rastreador de dinosaurios. De acuerdo. Sé que todavía está en modo beta y todo, pero probablemente seguirá funcionando, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, Tyson, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Encuéntralo. Espera, veo algo. Ahí está. Está cerca del inflable. ¡Vamos por él! ¡Vamos a buscarlo ahí! Ya, estamos aquí. Este es el inflable. La aplicación nos está indicando que él está por aquí ahora, pero se fue. Ya no veo la señal. ¿Ves a Tyson por ahí? Espera un minuto. Tal vez esté ahí. ¿Por qué crees que Tyson esté ahí? Porque es el castillo. ¿Qué? ¡El castillo! ¡No te vayas! Tyson, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¡Hey! ¡Tyson, no te escondas! ¡Ranger en B! No creo que Tyson esté ahí. ¡Tyson, ya voy! ¡Espera! ¡Tyson! ¡No está aquí! ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Perdí mi gorra! Muy bien. ¡Ranger en B! Ven aquí. Tengo la aplicación. Vamos a ver si encontramos a Tyson aquí. Ahora vamos a buscarlo. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡En el T-Rex! ¡Ponte los zapatos y vamos! Mira, Ranger en B. Es la entrada principal al Jurassic Quest. ¡Sí! Estoy seguro que el T-Rex está aquí. ¡Vamos a encontrar a Tyson de una vez! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oye, mira! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex! Espero que lo encontremos. ¡Cierto, Tyson! ¿Tyson? ¿Tyson? ¿Estás por aquí? ¡Tyson! ¡Espera! ¡Tyson, ¿estás ahí? ¡Oye, T-Rex! ¿Tú te comiste a Tyson? ¡Oye, sale ahí! ¡Ven! Creo que está por allá. ¿Dónde? ¡Por el Spinosaurus! ¿Dices el Spinosaurus? ¡Vamos! ¿Qué? Muy bien. ¡Spinosaurus! ¡Oh, mira! ¡Es un Spinosaurus el vi! ¡Cierto! ¡Esta cosa es enorme! Bueno, dijiste que viste a Tyson por aquí. ¡Sí, lo vi! ¡Tyson! ¡Pero ya no está! ¡Tyson, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Es el juguete de Tyson! ¡Claro! ¿Qué significa que Tyson está aquí? ¡Sigamos buscando! ¡Busquemos! ¡Tyson! ¡Zafar y Sara volverán en cualquier momento y vamos a estar en serios problemas por mucho tiempo! ¡Ya sé! ¡Qué tonto soy! ¡La dinoaplicación de seguimiento! ¡Es verdad! ¡Los dinosaurios para montar! ¡Dinosaurios para montar! ¡Vámonos antes de que vuelva a escapar! ¡Adelante, Elby! ¡Llegamos! ¡Es aquí! ¡Estos son los dinosaurios para montar! ¡Aquí es donde estaba la señal, ¿de acuerdo? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Quieres ver si puedes ir en este? ¡No veo a Tyson por aquí! ¡Puedo buscarlo desde ahí arriba! ¡Sí, tal vez si subes ahí puedes ver a Tyson escondiéndose de nosotros! ¡Sí, está bien! ¡Bien, Ranger Elby! ¿Ves algo desde ahí? ¡Todavía no! ¿A dónde fue ese dinosaurio? ¡Estamos en problemas! ¡Creo que está en la tienda de regalos! ¡Entonces vamos a buscarlo! Ranger Elby, esta es la tienda de regalos. ¡Veamos si podemos encontrarlo! ¡Tú por allá y yo por aquí! ¡Oh, mira! ¡Wow! ¡Oh, eh! ¡Increíble! ¡Me gusta! ¡Oye, Tyson! ¡Oh, vaya! ¡Es un megalodón! ¡Oh, mira esto! ¡Tyson, ¿estás aquí? ¡Por favor! ¡Ya sal, Tyson! ¡Me vas a meter en un grave problema con Safari Sara! ¡Render Elby! ¿Lo encontraste? ¿Encontraste a Tyson? ¡No! ¡No! ¡Espera, Elby! ¿Qué es eso? ¿Un T-Rex inflable? ¡Sí! ¡Lo acabo de comprar con mi dinero! ¿Te gusta? ¡Un T-Rex! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué te parece? ¡Es una mochila de megalodón! ¡Sí! ¿Cuántas cosas conseguiste? ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Tenemos que regresar a la exposición de los océanos antiguos! ¡Está a punto de abrirse y en cualquier momento, Safari Sara estará ahí! ¡Vamos a tener que explicarle cómo perdimos a Tyson! ¡Esto es lo peor que nos ha pasado! ¡Sigamos buscando! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer? ¡No sé qué vamos a hacer! ¿La ves por alguna parte? ¡No! ¡Está justo ahí! ¡Ella está ahí! ¡Y viene para acá! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Me pregunto dónde está Tyson! ¡No tengo a Tyson! ¡Y tú! ¡Claro que no! ¡Yo tampoco tengo a Tyson! ¡Tienes esto! ¿Crees que pensará que es Tyson? ¡Tal vez lo cría! ¡Tyson! ¡Sí! ¡Es él! ¡Junto al Quetzalcoatlus! ¡Muy bien! ¡Genial! Está con Ranger Aaron y LB ¿Y en dónde están? ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí viene Sara! ¿Qué vamos a hacer? ¡Atrápalo! ¡Sin que Sara se dé cuenta! ¡No lo sé! ¿Qué estoy haciendo con esto? ¡Oye! ¡Déjamelo a mí! ¿Dejártelo a ti? ¡Sí! ¿Tienes un plan? Bien, ¿qué vas a hacer? Voy a distraerla ¿Cómo vas a distraerla? No te preocupes, tengo algo ¡Ya casi está aquí! ¡Ve con ella rápido! ¡Yo iré a buscar a Tyson! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Hola, LB! ¡Sabor y Sara! ¿Te gusta mi T-Rex? ¡Su nombre es Bob! ¡Sí, Bob! ¿Este es tu T-Rex? ¿Me ayudarías a cuidarlo? ¿Dónde está mi T-Rex? ¿Puedes cargarlo? ¿Puedo cargar a Bob? De acuerdo, bueno, ¿dónde conseguiste a Bob? Oye, Tyson, ven aquí ¡Oh, genial! Pero dime, ¿qué pasa con Ty? Mira, también compré todo esto ¿Qué es esto? ¡Espera, mira esto! ¡Genial! ¿Es un megalodón? ¡Oh, qué bien! ¡Está increíble! ¿Quieres un Slim Jim? ¿Te gusta el Slim Jim? ¡Me encanta el Slim Jim! ¡También le gusta a Tyson! ¡Voy a atraparte, Tyson! ¡Oh, por cierto! ¿Dónde está Tyson? ¡Ah, sí! ¡Él está con el Ranger Aaron! ¡Ven aquí, Tyson! ¡Este se parece al papá de Tyson! ¡Ven aquí! ¡Sí, ese realmente! ¡Oh, qué maravilla! ¡Puede abrir su hocico! ¡Ahí está, Tyson! ¡Al igual que Tyson! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Así que Ranger Aaron lo tiene! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Así que está sal! ¡Correcto! ¡Ven aquí! ¿Está al 100%? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! A ver, ¿qué tipo de dinosaurio es este? Bueno, es un carnívoro. ¿Un carnívoro? ¿A eso? Déjame ver. ¡Ven aquí! ¡Te voy a atrapar! ¿Es un albertosaurus? No lo sé, por eso te pregunto. ¡Ah, bien! Sí, es un albertosaurus. ¡Eso iba a decir! Definitivamente. Soy una experta, en serio. Solo quiero ser positiva una vez más. Tienen a Tyson, ¿verdad? ¡No! Parece como si quisieras distraerme o algo así. No, es que el Ranger Aaron está detrás de ti tratando de atrapar a Tyson porque lo perdimos. ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¿Ah, no? Bien. Quiero decir, confíen ustedes, son Rangers. ¡Sí, ¿quién está? ¡Hola, Zafari y Sara! ¡Ay, me alegro que estés sano y salvo! ¡Has estado con ellos divirtiéndote todo el día! ¡Muy bien! Sí, muy bien. Ahora, ¿te quieres llevar a Tyson? Sí, por supuesto. Te lo voy a pasar. ¡Toma, te doyé! Te lo puedes llevar. Aquí tienes a Tyson. ¡Hola, cariño! ¡Te extrañé mucho! ¡Oh! ¡Sí! Sí, estuvo increíble, ¿verdad? ¡Oh, sí! Pasamos un buen día con Tyson. Sí, se ve que lo disfrutaste mucho, Tyson. No hubo problema. ¡Sí! Ahora, muy bueno, nos vamos porque tenemos muchas cosas que hacer. ¡Me voy! ¡Los veo después! ¡Adiós! ¡Adiós, Tyson! ¡Adiós! ¡Vámonos, Bob! ¡Recién el mío! ¡Lo logramos! ¡Finalmente llegamos a la nueva exposición de los océanos antiguos en Jurassic West! ¡Veamos qué hay! ¡Sí! ¡Oh, wow! ¡Es... ¡Mira el tamaño de este amor linda, Adi! ¡Enorme! ¡Es enorme! ¡Y tiene estos tentáculos en movimiento! ¡Te atrapará! ¡Es increíble! ¡Espera! ¡Hey! ¡Oye! ¡Escucho a ti y a mí! Creo que somos tú y yo. ¡Es ahí en la pantalla! ¿Qué es esto? ¡Mira eso! ¡Es una pantalla que da información! ¿Y sabes quién está ahí? ¿Quién? ¡Son Ranger Aaron y Ranger Elby! ¿Lo ves? ¡Oh, es cierto! ¡Ahí estás tú! ¡Ese soy yo! Hicimos equipo con Jurassic Quest para hacer estos videos como un espectáculo virtual para la exhibición de océanos antiguos. ¡Oh, genial! Entonces, cuando vas recorriendo la exhibición, Guardabosques Aaron y Guardabosques Elby te informan. ¡Sí! ¡Sigamos el recorrido para ver las demás criaturas! ¡Adiós, Elby! ¡Adiós a mí! ¡Una piraña! ¡Mira la enorme piraña! ¡Parece que nos está viendo! ¡Se ve tan real! ¡Y sus increíbles movimientos! ¡Oh, mira cómo mueve su cuello! ¡Oh, sí! ¡Se ve muy real, ¿verdad? Creo que ese es un Plesiosaurus, pero no estoy seguro. Creo que debemos preguntar. ¡Wow! ¡Mira! ¡Es un Archelón! ¡Es la tortuga prehistórica más grande! Aunque es grande, ni siquiera se compara con el Megalobón. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Se está moviendo! ¡Oh, parece real! ¡Es un tiburón prehistórico gigante! ¡Es como un T-Rex acuático! Oye, vamos a dar una vuelta para ver qué grande es, ¿sí? ¡Oh, está abriendo su boca! ¡Es enorme! ¡Uy, grande! ¡Te quiero comer! ¡Mira eso! ¡Mira sus grandes aletas! ¡En verdad es enorme! ¡Mira su cola! ¡Lo es! ¡No puedo creer qué tan grande es! ¡Es la criatura acuática más grande que he visto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!